Emigré desde Perú, pero hice dos emigrations. Primero emigré de Perú a México, en el cual viví siete años, y después de México vine a vivir a Pittsburgh, a Pensilvania, y luego a Massachusetts, y luego a New York. Dejé Perú en el año 1990. Mi carrera inicial es ingeniero, soy ingeniero industrial. Me mudé a México a hacer una maestría, y luego me quedé trabajando. Trabajé en esa profesora en México. Empecé mi carrera como docente. Trabajé como profesora del Monterrey, Instituto Tecnológico de Monterrey, por siete años, y enseñaba Entrepreneurship, que era una carrera linda, porque me encanta, porque enseñas a la gente cómo hacer que sus sueños se convirtan en realidad a través de negocios. Luego de ahí me mudé a Estados Unidos, vine sin ningún inglés, cero. Alguien me dijo, no, te importa el inglés, porque como tú sabes matemáticas, no interesa. Bueno, sí interesa. Llegué a una maestría que se llama Computational Finance en Carnegie Mellon, que era finanzas y matemáticas y programación y estatísticas. Me di cuenta que me encantan los números porque era lo único que podía hablar y lo único que me entendían, para hacerle una idea de qué tan mal era mi inglés. El primer día de clases me presento, soy de Perú, pero vivo en México. Y lo que ellos me escucharon era que soy de Beirut y vivo en México. Los siguientes tres meses me preguntaban si las bombas y los ataques. Yo decía, ah, sí, hago unas bombas. Ah, sí, hago unos ataques. Es difícil, es difícil empezar, pero una vez que uno se marca la línea y se marca el punto hacia dónde va, si te foco, si te focalizas, para adelante. Yo pienso que el éxito y la felicidad tienen que estar juntos. Para que yo diga, soy una mujer de éxito, yo tengo que pensar, soy una mujer que estoy completamente feliz. Si me considero una persona de éxito, voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque la verdad es que siempre estoy contenta. En vez, estoy escribiendo un libro de felicidad. Yo pienso que el ser exitoso es que si uno hace lo que uno quiere y haciendo lo que uno quiere es reconocido. Y creo que si uno sigue lo que uno desea y lo que quiere, automáticamente va a ser exitoso. Y siempre estar seguro de lo que es uno. Cuando tú tengas un problema, piensas, yo soy descendiente de unas grandes culturas que han sobrevivido y han creado todo este sistema. Piensa que esa fuerza está dentro de ti. La fuerza de tu familia, de tus padres, de tus amigos, toda esa gente que está alrededor de ti. Y si no tienes a nadie, bueno, lee un libro, agarra un role model o alguien que tú quieras seguir y aprende qué es lo que la persona hace. Yo pienso que lo importante es que seas seguro de ti mismo y que te fijes una meta. Cualquier meta, la que tú quieras, pero que te la fijes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!